La tarde vamos a recibir a los Reyes Magos acá en el Mercado Artesanal. Es una actividad en conjunto con las asociaciones del mercado y con CAISA, que es el Club de Amigos de Ilusionistas de Salta, quienes van a venir con sus magos a realizar un espectáculo de magia para todos los chicos. Y después vamos a tener también, por medio de las asociaciones, vamos a tener regalitos para los chicos, golosinas. Bueno, invitarlos, ¿no? Mañana a las 6 de la tarde a que vengan, visiten el mercado, la familia, los chicos sobre todo de la zona, los hijos de los artesanos y puedan también tener este homenaje con los Reyes Magos acá en el patio del mercado, si el tiempo nos acompaña y si no, contamos con el Zoom también para recibirlos. Esto es entrada libre y gratuita, que lo sepa la gente. Exactamente, todas las actividades que realizamos desde el mercado artesanal y son organizadas por el mercado son libres y gratuitas. Bueno, Yanina, te cambio de tema también por lo que hemos visto en estos primeros días del año 2023, el mercado está teniendo muchísima actividad y esto obviamente también es un deseo que tenías el año pasado de seguir potenciando todo lo que se hizo en el 2022. Exacto, bueno, nosotros siempre las instalaciones a disposición, por supuesto, tenemos conferencias de prensa, tenemos ferias de emprendedores, tenemos distintas actividades y por supuesto a disposición, ¿no? de toda la gente de la provincia, del Salteño, porque más allá de que los visitantes vienen a conocer nuestras artesanías, también la idea del gobernador, del ministro, de nuestro secretario es que todas estas instalaciones estén a disposición de la gente de Salta.